¡Gracias! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Abajo, abajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, que podemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Laura! ¡Vamos, Laura! ¡Venga, muy bien! ¡Valeria, más de verga! ¡Valeria! ¡Vamos a conseguir"! ¡Ven, al brutal! ¡Ven, chicos! ¡Como no nos entendemos! Nos ha mejorado, ¿eh? Sí, sí, sí. Nos ha dicho eso. No, por aquí. ¡Papá! No, para allá no. ¡Jaúda! ¡Jaúda! ¡Papá! ¡Venga, venga, vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! 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 ¡Bien! 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 Bien, bien, bien. Bien, chicas, bien, bien. Vamos, vamos. Vamos, chicas, el gol. Sube, Valeria, sube, sube. Ay, qué bien. Bien. Vamos, chicas. Vamos, chicas. Vamos, chicas. Vamos, chicas. Es que está acabando, chicas. ¡Bien! 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 Esto sí que es ganar, ¿eh? Es la última. ¡Bien! 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 ¡Bien!